Hola chicos, ¿cómo están? Sí, soy yo, la guardia del medio ambiente que te voy a estar acompañando durante los proyectos transversales. En este caso te voy a enseñar muchas cosas sobre cómo cuidar el planeta desde casa, cómo ahorrar energía y distribuir bien los residuos. Son algunas de las cosas que te voy a estar enseñando, así que espero que pongas mucho de tu parte y tengas toda la disposición para aprender durante este tiempo. Recuerda que estoy aquí para ayudarte en todo lo que necesites a cuidar el ambiente desde casa. Y dos, ¿qué tal si empezamos con algo muy sencillo que es apagar las luces cada vez que no las estés usando? Sí, para reforzar estos contenidos, aquí abajo en el pie del video voy a estar dejándote algunos links de actividades más adelante para que vayas poniendo en práctica y puedas aprender muchas cosas. Recuerda que como guardia voy a estar pendiente cada una de tus actividades. ¡Nos vemos!